Pa' Quererte es una adaptación por parte del canal RCN a la exitosa telenovela mexicana Un Papá a Toda Madre, en donde su protagonista es la pequeña y talentosa Hanny Vizcaino, de tan solo 8 años. El día de hoy queremos hablarte de las parejas que robaron el corazón de los actores de Pa' Quererte. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte. Iniciamos con Sebastián Martínez. Este paisa de 37 años, recordado por su papelín rosario y tijeras, le apasionan las motos y los carros. Está casado con la actriz Katie Sainz, siendo 11 años mayor que él con 48 años. Son una de las parejas más admiradas de la televisión colombiana, pero no siempre fue así. Se conocieron en el año 2005 en la serie Juegos Prohibidos, donde se consolidó la llama del amor. Ambos recuerdan que luego de grabar la última escena y tras confesarse mutuamente el amor que se sentían, se dirigieron al semáforo de la carrera 30 y sin mediar palabras se dieron un beso que duró tres horas. Estuvieron bajo el ojo del huracán por la prensa nacional, pues en su momento Katie estaba casada con Sammy Vesudo, con quien tuvo dos hijas, y a su vez Sebastián estuvo comprometido con Giovanna Bamon. Aunque se aislaron de las cámaras por más de 11 años, su amor nunca lo hizo. A día de hoy la pareja está más unida que nunca, y cada momento que viven juntos lo reflejan por medio de sus fotografías. Tienen un hijo llamado Amador y junto a las hijas de Katie, Chenoa y Alana, como ellos mismos mencionan, son un gran parche familiar que disfrutan vivir el momento. Juliette Pardau. Esta hermosa venezolana de 33 años es actriz y cantante. Dice que antes de brillar en la actuación, su primer trabajo en nuestro país fue como paseadora de perros. Su corazón le pertenece al también actor Julián Román, a quien conoció durante las grabaciones del comandante. Como ella misma asegura, tiene una relación de mucha paz. Bariel Sánchez. A sus 30 años es recordado por sus papeles en La mano limpia y Lo quito por ti. Su esposa es Estefanía Godoy, un amor platónico que nació durante las grabaciones de Jack el despertador, cuando tenía tan solo 10 años, para más tarde en el 2015 consolidar su relación y casarse un año más tarde. Actualmente ambos son padres de dos pequeños, Ramón y Valentín. Toda una familia real. Luis Eduardo Arango. A sus 69 años tiene una amplia trayectoria en la televisión. Se ha casado tres veces. Actualmente se casó en el 2019 con la joven actriz, psicóloga y bailarina Lady Torres, con quien llevaba nueve años de noviazgo. Como él mismo mencionó, la edad nunca será un obstáculo para llegar a amar de verdad. Alejandra Ávila. Esta ibaguereña de 32 años le encanta el deporte. Se ha definido como una mujer sencilla, humilde y alegre. Se desconoce quién es su pareja sentimental, pero aseguró a los sé todo del canal 1 que es extranjero y que todo hasta el momento está funcionando muy bien. Para finalizar tenemos a Zaira Osechi, quien es la pareja de Carlos Fernández. Dinos, ¿qué otro personaje te hubiese gustado ver?